Estamos aquí con nuestro amigo Francisco el cual me está ayudando a que todo quede aquí en perfecto orden y los vamos a invitar Francisco y yo a que conozcan Janos un lugar que se caracteriza por esa música tan alegre esa música norteña, esa música de banda así que acompáñenme, no se lo pierdan Janos, Janos es uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua y uno de los más grandes en extensión territorial desde sus inicios como municipio Janos ha sido una puerta importante para el turismo ya que es un punto importante entre los estados del sur con los del noroeste del país además de estar conectado directamente con los Estados Unidos de Norteamérica por el importante paso fronterizo denominado el berrendo Janos fue fundada hacia 1580 por los misioneros franciscanos quienes la tomaron como punto de partida para la conquista espiritual de las tierras desconocidas del Nuevo México los primeros evangelizadores fueron muertos por los indios Janos tiene sitios arqueológicos, culturales y naturales su flora consta de plantas tales como yucas, agaves, cactáceas como palmas, cenizo, ébano, retamas como mezquite, biznaga gobernadora y chaparral espinoso la fauna está constituida por bisonte, puma, gato montés y coyote predominan las fiestas populares como el día de muerto, el día de la Virgen María fiesta patronal el día 15 de septiembre la cual se festeja con un gran desfile predomina la música norteña, cumbia, banda y música popular se elaboran platillos con carne asada, machaca con huevo conejo, carne con chile colorado barbacoa y asado con chile colorado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy el presidente municipal de Janos, David Ramírez López de aquí de este bello lugar del noroeste de Chihuahua en la última pradera de aquí de Janos les mando un cordial saludo de aquí de nuestro bello municipio esperando que pronto se encuentren por aquí en Janos sobre todo en las fiestas del 20 de noviembre en las fiestas navideñas quiero decirles que lo estamos esperando para recibirlos con un caluroso abrazo para decirles lo mejor y que siempre estén recordando aquí a nuestro municipio nosotros siempre hacemos lo mismo con ustedes esperemos que donde quiera que estén estén completamente satisfechos y que les vaya bien en su vida nosotros aquí los extrañamos los extrañan sus padres, los extrañamos los amigos espero que pronto vuelvan y estén con nosotros en nuestras familias aquí en México, aquí en Janos, Chihuahua les deseo lo mejor y que siempre se la pasen bien gracias no dejen de visitar Janos, un lugar encantador